Tomamos un café, después otro café. Y tuve que esperar, para volverte a ver, nos vino la angustia, sin saber por qué. Vivo una duda hoy, o es quizás, tal vez. Imaginación será, eso puede ser. Muy largos los silencios, sin una explicación. A veces conversamos, sobre nosotros dos. Pero lentamente, hablamos del amor. Por una duda hoy, o es quizás, tal vez. Imaginación será, eso puede ser. ¿Por qué nosotros hoy, peleamos el amor? Costumbre de querer, muy solos, somos dos. Tomamos un café, después otro café. Y ahora yo recuerdo, historias que al pasar, me pregunto en tus ojos. Por una duda hoy, o es quizás, tal vez. Imaginación será, eso puede ser. Porque nosotros hoy, peleamos el amor, costumbre de querer, muy solos, somos dos. Por una duda hoy, o es quizás, tal vez. Tomamos un café, y después otro café. Que me interesa, tal vez. Yo también. No lo Rio, no lé. Tienes podrást. Tomamos un café. Gracias.